Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo cambiar la batería del coche sin que nos la quemen en ningún sitio y así nos ahorramos los 20 o 30 euros que suelen cobrar por cambiarla. Son baterías de 12 voltios así que no tienen ningún problema de que te electrocutes. Y ahora os voy a enseñar cómo se cambia. Mi coche lleva batería con sistema start-test-top. O sea, lo que quiere decir es que cuando el coche se para, el motor se apaga. Vale, y ahora os voy a enseñar cómo se cambia la batería. Vamos allá y antes de todo, ya sabes, suscríbete abajo en el botoncito rojo que pone suscríbete, pinchas y ya está. Y le puedes dar a la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si te gusta el vídeo le das al like y abajo ves escribiendo en los comentarios de cualquier duda que tengas eso, lo que te apetezca. ¡Vamos allá! ¡Dentro vídeo! Aquí, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el capó y vamos a localizar la batería. La batería está aquí. Vale, vamos a ver qué batería tenemos. Tenemos una batería de AGM, marca Barta, de 12 voltios, 68 amperios hora y potencia de salida de los bornes para arranque de 680 amperios. Así que tenemos que ir a la tienda y comprar una batería equivalente, igual o equivalente. Borne positivo, borne negativo y las pinzas se conectan ahí si tuvieras que arrancarlo con otra batería. Ahí una y aquí la otra. Vale, ¿cómo la vamos a quitar? Pues vamos a quitar el borne este y este y un borne, un tornillito que hay aquí. Ese que vemos ahí abajo. Ese. Cogeremos y lo quitaremos. Y así podremos sacar la batería. Vale, ahora os voy a poner por aquí para que podáis verlo. Bien. A ver. Aquí enfoca. Venga. Ahí lo vais a poder ver. Bien. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar una llave de tubo, así, para poder quitar el tornillo que está aquí abajo y que es del número 13 y una llave del número 10 para quitar los tornillos de los bornes. Vale, vamos a empezar quitando el borne negativo. Así que quitamos la tapita esta para poder trabajar mejor y con la llave del 10 desapretamos. Y ya veis, si toco los dos bornes no pasa nada porque son 12 voltios en continua y no me puedo electrocutar, a no ser que tengáis las manos mojadas o algo. Pero de normal no debería pasar nada nos debería pasar nada. Desaportamos el tornillo y hacia arriba tiene que salir. Vamos a desapretarlo un poquito más y ya sale. Y ya no tiene corriente el coche. Y para que no nos vaya pasando nada pues vamos a poner la tapita esta para que no vuelva a conectarse si toca el borne este. Ya está. Y ahora vamos a ir a quitar el positivo. Y ya está quitado. Este lo vamos a dejar por aquí y vamos a sacar la funda. Esta. Esta tarda a mi mal esta hora. Y sale hacia arriba tiene que salir. Y ya está quitada. No pasa nada que se toque. Pero por si acaso vamos a volver a poner la tapita. Y ahora cogemos la llave del 13. La metemos aquí abajo. Aquí en el tornillo y desapretamos. Si está duro pues tendré que coger algo para poder desapretarlo. Y la desapretamos. Si tuviera una carraca esta sería más fácil. Pero bueno. Ahora ya lo acabamos de quitar con la mano. Y el tornillo aquí para que no se pierda. No dejéis nada por aquí porque si se cae ya desaparece. Y quitamos la chapita esta que está aquí abajo. Esta. La piececita. Vamos. Y la sacamos. Y la dejamos aquí. Y ahora vamos a lo que más cuesta. Que es sacar la batería. Pesa 20 kilos. Así que hay que tener fuerza. La movemos hacia aquí. Esto lo vamos a dejar por aquí para que no molesten. Y arriba. Y la dejamos en el suelo. Ahora vamos. Y traemos la nueva batería. Aquí está. Tenemos que comprobar que la polaridad. O sea que los bornes estén puestos en el mismo sitio que la otra. Y la vamos a meter. Ahí tenemos el hueco. La cogemos. Que esta también pesa 20 kilos. Y para adentro. Con cuidado de no llevarnos ningún cable ni nada. Opa. Metida. Y a ver. Empujamos para meterla en su sitio. Ya está. La funda hay que ponerla. No sé cuándo ponerla. Porque no sé cuándo es más cómodo. Porque no he cambiado ninguna aún. Y esta. Vemos que es una batería de 12 voltios. De 70 amperios hora. Y potencia de salida por los bornes. Para el arranque de 760 amperios. Un poquito más grande que la otra. La misma marca. Y potencia. Y amperaje. O sea capacidad igualita. O sea igual no. El equivalente. Metemos la batería en su sitio. Y vamos y ponemos. El soporte. Igual que ha salido. Va a tener que entrar. Y. Ahí. Ya está metido. Y ahora venimos aquí. Y metemos. El tornillo. En su sitio. Ya está puesto. Lo podemos adaptar un poco con la mano. Y cogemos la llave del 13. Y lo que vamos a apretar. Y esto ya sabéis. Hay que apretarlo fuerte. Para que no se mueva la batería. Podemos cogerla. Una llave o un palito o algo. Y girarnos. Para apretarla. Apretado. Y confirmamos que la batería no se mueva. Ahora. Vamos a poner la funda. No cuesta mucho de poner. Parece ser. Que si no podéis ponerla. O no os apetece. No pasa nada. Si no se pone. Yo diría que ya está puesta. O bastante bien puesta. Creo que debería bajar un poco más. Pero. Ahí se va a quedar. Y ahora que hacemos. Pues igual que antes. Primero conectamos el borne positivo. Y después el negativo. ¿Por qué? Porque si lo conectamos al revés. Cuando conectemos el borne positivo. Pueden saltar unas chispitas. En un principio no pasaría nada. Pero pueden pasar cosas. Importante. El borne metido hasta adentro. Y apretamos. Y ya sabéis. Si queréis que os haga más vídeos de estos o de mecánica de algo. Lo escribís ahí en los comentarios. Y se hacen. Uno apretado. Y ahora. El borne negativo. Damos la tapita. Y una vez lo conectemos. El coche ya va a tener corriente. Y dentro. Y dentro. Y dentro. Y dentro. Y lo apretamos bien. Bien apretado. Para que no se muevan. Y se puedan desenganchar. ¿Y por qué estamos cambiando la batería? Pues porque. Los coches estos modernos. Llevan mucha electrónica. Y muchos consumos de energía. Y cuando una batería llega. Y tiene cinco años. O más. Pues empieza a tener poca carga. Y el alternador siempre estará cargándola. Si tenemos en cuenta. Que la dirección. Asistida. Es eléctrica. Lleva muchos sensores. De aparcamiento. Y todo eso. Sensores. Radares. Y todo eso. Y al final. Tiene un consumo alto. De electricidad. Ya está. Pues está. Ahora ponemos la tapita esta. Que nos indica. Dónde conectar las pinzas. Que no se conectan. El borne negativo. Porque llevan. Control de temperatura. Y no sé qué más. Se conectan aquí. Una pececita que hay. Para arrancar el coche con otra batería. Ya estaría cambiado. Cerramos. Y quitamos todo lo que hemos dejado por aquí. Aquí como vemos tenemos la otra batería. Vamos a ponerle las tapitas estas. De la batería que acabamos de poner. Y las baterías no se tiran a la basura. Sino hay que tirarlas a un punto limpio. Ecoparque o cosas de esas. Y vamos a arrancar el motor. Cerramos el capó. Nos venimos dentro. Nos venimos dentro. Ya vemos que. Ya vemos que tenemos el electric fan. La hora se ha ido. El día parece ser que está bien. Y venimos aquí. Nos apretamos freno. Y apretamos el botón. Y nos van a empezar a salir muchos fallos aquí. De todo. Se va a quejar de todo. Error, error, error. Todos los errores. Normal. Es normal todos los que salga. Porque se ha quedado el coche sin batería. Todos esos. ¿Y cómo quitamos todos los errores? Pues. Moviendo el coche. Cerramos el freno de la mano. Y movemos el coche. Voy a mover un poquito. Movemos el coche hacia delante. Y se están yendo. Y ahora ya se irán todos. Aquí nos siguen saliendo los errores. Pero cuando apagamos el coche. Y lo volvamos a arrancar. Desaparecerán todos. Ya se ha puesto la hora y todo. ¿Por qué? Pues como tiene GPS. Pues se ha puesto la hora. Y ya está. Ya no hay ningún error. Y esto es todo. Si te ha gustado el video. Ya sabes. Dale al like. Suscríbete. Y escriba abajo los comentarios que te cargan. Nos vemos en el siguiente video. Que será pronto. Me imagino. Y ahora voy a guardar la batería. Y me voy. Hasta luego.